Se cansó de que estuvieran controlándola Peleándole por todo siempre llamándola Y ella otra vez revolcándose En mi cama viendo el amanecer Esos ojitos color café Me derrito si me ven Que se joda si nos ven Y se hace tarde así que no te tardes El reloj nuestro enemigo Sabe tanto el residuo Tú solo caes Pásate el truquito ese que te quite el aire Vámonos first class pa' Buenos Aires No nos van a ver y yo le dije que Que esto iba a pasar lo pronostiqué Yo me le acerqué y ni le expliqué Eso fue un huevo y se quedó el weekend entero Pidiéndolo entero Yo bien caballero Por cortesía Pa' entrar me quita el sombrero Ma' pilero, lero Si te soy sincero Me importa un carajo lo que piensen los terceros Se hace tarde así que no te tardes El reloj nuestro enemigo El reloj nuestro enemigo Sabe donde resido Tú solo caes Pásate el truquito ese que te quite el aire Vámonos first class pa' Buenos Aires Pidiéndolo entero Yo bien caballero Por cortesía Puente al me quita el sombrero 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 Puente al me quita el sombrero